hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube y aquí va mi primera predicción y mi primera predicción corriendo a 5 minutos el kilómetro en 4 horas deberíamos de llevar 48 kilómetros es decir si os habéis levantado que son ahora mismo las 7 de la mañana en españa podéis mirar la clasificación y tenemos que estar rondando los 48 kilómetros aquí espero ser muy exacto normalmente como vamos a ir a un ritmo de 5 minutos el kilómetro será entre 47 y 48 kilómetros así que pegarle un vistazo a la clasificación y ver si llevamos o no como hemos dicho esos 47 48 kilómetros si de momento vamos así es que vamos bien pero claro llevamos 4 horas de carrera y solamente nos quedan ya 20 horas de competición así que os animo a que vayáis siguiendo la competición seguirme también en instagram porque la cari va a ir poniendo cositas y detalles y simplemente era dejaros eso 10 de la mañana hemos arrancado ahora mismo son las 2 del mediodía en taipei ahora mismo son las 7 de la mañana en españa y deberíamos de llevar 48 kilómetros entre 48 y 47 así que próxima conexión aproximadamente a las 11 de la mañana hora en españa o a las 6 de la tarde en taipei así que nada lo dejamos ahí nos vemos en un ratito